¿Qué canto tienen tus ojos? ¿O qué misterios se enciendan? ¿Qué canto tienen tus ojos? ¿O qué misterios se enciendan? Que si me miran me matan, si no me miran me muero Que si me miran me matan, si no me miran me muero ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste Te quiero sin que me quieras, aunque la vida me cueste Con un abrazo fuerte para Brian Gabriel Tu padre se canta